Viene de una ciudad que me enamora Tejida por un ángel leñando ti Guarda entre la mirada una cinta roja que le di Para que sea la dueña de mi camino Lleva oscuridad en mi memoria Pero su luz de día ha nacido en mí Ya no le cantaré donde está esa hora cuñata Y porque su suave canto llegó a destino Habla alba fluye y vuela como agua de la cantera La luz primera del pacaraí Habla alba prisionera de mi corazón Que sueña con tus ojitos de oro cupí Pensando en que el abrazo pasan las horas Y entre su cuello encuentro lo que perdí Me devuelve la fe y puedo amarla como prometí Alba soy el tué de un pájaro cautivo Cuando me mira siento que me enamora Como su lengua de mi corazón Como su lengua lo hace del guaraní Para mí Le doy gracias a Dios por hacerla justa para mí Alba mi vida le devolvió el sentido Habla alba Habla alba fluye y vuela como agua de la cantera La luz primera del pacaraí Habla alba prisionera de mi corazón Que sueña con tus ojitos de oro cupí Que sueña con tus ojitos de oro cupí Habla alba fluye y vuela como agua de la cantera La luz primera del pacaraí Habla alba prisionera de mi corazón Que sueña con tus ojitos de oro cupí Habla alba 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 ¡Gracias por ver el video!